Tal vez sea mi memoria, pez, que no recuerde quién besó primero a quién Pero ves que el sentimiento que traigo es lo que estabas esperando Guardo los tesoros que me vas dando, los tesoros que me vas dando Ya ves que abren todos los portales, que abren todos los portales que me llevan hacia ti Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando Creo que en otra ocasión no me hubiera afectado tanto Voy a fabricar una canción que nos recuerde para siempre Y si es tan buena la tendré que vender Y con el dinero que saquemos volveremos a creer Paso el resumen del día, en minutos que paso pensando todo Paso el resumen del día, en minutos que paso pensando Y ahora voy bajando, pensando Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando Y ahora voy bajando Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando Y creo que en otra ocasión no me hubiera afectado tanto Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando Pues no tenías que intentar, no renderte a ese luchar Pues tampoco cuesta abajo, tampoco se está tan mal Lo tenías que intentar, no renderte a ese luchar Pues tampoco cuesta abajo, pues tampoco cuesta abajo Tampoco se está tan mal Y ahora voy bajando y ahora voy bajando Y ahora voy bajando y ahora voy bajando Creo que en otra ocasión no me hubiera afectado tanto No me hubiera afectado tanto Y una vez y otra vez, y una vez y otra vez me lo vuelvo a repetir Y una vez y otra vez, y una vez y otra vez ¡Gracias!